La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo se que merecías de mas Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Y agonía Perdón si no te supe amar Yo se que merecías de mas Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo se que merecías de mas Amores como tu Hoy se Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía De agonía